Y miren el tremendo bistón que tenemos banda Aquí, de la capilla Puff Otro pedo ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más Desde su canal, el Johnny Blocks Y pues bueno, les cuento rapidito El día de hoy vine a visitar la capilla del atardecer Que se encuentra aquí arriba La capilla se encuentra en Punta Bruja Les diría que vinieran a visitarla Pero, siendo honesto Es un poco difícil el acceso Pero, pues bueno, para eso está aquí Su amigo Johnny Blocks Para enseñarle todos esos lugares Chidos, ocultos y secretos Que hay aquí en Acapulquito Les cuento un poquito sobre la capilla Esta capilla fue diseñada Por Bunkers Architectos Un despacho de arquitectos muy conocido Que la verdad Tiene una idea súper loca En todos sus proyectos Tienen una visión Más allá de lo que ustedes se imaginan Y pues ellos fueron los que diseñaron Esta capilla Trataron de que, pues formara parte Del contexto de aquí De los cerros o las montañas Aquí en Acapulco Son rocosas Hay piedras muy grandes Ese es el concepto De esta capilla Que, pues se fusionara ahí Con el contexto de las montañas Que pareciera una roca más En el cerro Pero, pues bueno No los aburro con tanto bla 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 Acompáñenme a visitar La capilla del atardecer Vamos ¡Gracias! 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 Entrando aquí a la capilla Chequense la entrada Esta es la puerta O el acceso Chequenlo Como es un triángulo pronunciado Hasta allá Ese detalle del acceso Está súper fregón Me encanta También me gusta como es Solo así, aparente El concreto Con los cristales La neta se fusiona muy chido Con el contexto De aquí, de esta zona Y miren, te reciben con esta plaquita Me encanta el eco que se hace aquí Dice, cuando los pueblos nómadas Descubrieron la agricultura Les dio tiempo para contemplar Esto hizo florecer La cultura La contemplación y meditación Te hacen acercarte Y encontrar a Dios Esto es de Ernesto Suárez Y guau, miren Cómo me encantan Estos tipos de escaleras Parece que están Flotando Y ahí subes más Y llegas a la parte Ya de arriba Está chingón A mí cómo me encanta Este tipo de arquitectura Aparente Que no le meten color Hasta me den ganas De hacer así mi casa La neta Sin echarle pintura Que quede solo El concreto aparente Y miren, también Las escaleras ¿No las detallaron? Quedó todo así Aparente Y eso está chido Está chido Cuando las cosas Están bien hechas Porque si no estuvieran Bien hechas Pues no se vería chido ¿Verdad? Y el barandal Chequenlo Me encanta Me encanta Me encanta Y como les dije Con el cristal Aquí el concreto aparente Y con el cristal Uf, se ve de lujo Y eso es parte del acceso Todavía Por ahí entramos Por ahí abajo Y esto aún es parte Del acceso Un panal Y pues bueno Ya llegamos A la parte de arriba Wow, banda Y tú Y tú و Y tú Y tú Y tú Un panal Y tú Quare Un panal Y tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y miren el tremendo vistón que tenemos, banda Aquí, de la capilla Puff Otro pedo Ahí está la roqueta, donde fuimos Hay un videito, ahí les dejo una tarjetita arriba Píquenle Tenemos ahí una visita que hicimos a la roqueta Practicamos senderismo Y estuvo chido Y por allá está Caleta y Caletilla Esa parte de ella Bueno, creo que no lo he mencionado Pero esta es una capilla ecuménica Como ya lo mencioné en el otro video Donde fuimos a la capilla de la paz Por aquí les dejo una tarjetita Vayan y chequen ese video, que está muy chido también Una capilla ecuménica, para el que no lo sepa Es una capilla Donde no ponen ninguna imagen Ningún santo Nada que diseña de algún tipo de religión Eso para que cualquier persona No importa sus creencias O su religión Pues puedan venir a celebrar algún tipo de ceremonia O vengan a alguna ceremonia Que realicen en dicha capilla Y eso es algo muy chido Para que no haya problemas con religiones Eso está muy cool Lo único que tienen aquí en esta capilla Como la de la paz también Pues es una cruz Que está aquí a mis espaldas Voy a subir un poco Para que la watchen mejor Ahí está Y bueno Algo chido de esta cruz Y pues De los que realizaron el diseño De Wunkers Es que Al atardecer El sol Se pone justamente Aquí en medio No sé si en ese cuadrado Que se ve ahí Desconozco Pero Ahí se pone el sol A cierta hora en la tarde Cuando va atardeciendo Pero solamente Dos veces al año En el equinoccio Y pues obviamente Eso fue Planeado No fue De pura Suerte Todo fue planeado Esta capilla Está muy bien Planeada Muy bien diseñada La neta Los Wunkers Un 10 Y como ya les dije Banda Me encanta como Como se fusiona Lo gris Del concreto Con la transparencia De los cristales La neta Otro pedo Miren Esos son barandales De cristal Aquí pues De igual manera Porque Pues Un niño Si se va por ahí Bien fácil Así que le pusieron Esos cristales ahí De igual manera Ahí enfrente Hay un barandal De cristal Y pues La cruz Traslúcida También Queda muy chingón Unas lámparas Empotradas En la noche Se ha de ver Muy chido Y miren Igual Todas las bancas Son de concreto Todo absolutamente Es de concreto Y hasta acá arriba También tenemos Más bancas Más bancas Más bancas ¡Suscríbete! Miren banda, algo que les quiero mostrar Ustedes ven esas piedras Ahí muy normales Común y corriente Como si fueran piedras Que son parte Del contexto De aquí, pero Nel Ahí también descansan Restos De personas No sé si estén ocupados Honestamente porque no veo que tengan algún nombre Pero pues creo que sí Ahí hay otro Ahí, ahí, ahí Y allá Allá en la esquina sí hay una Que es donde estoy apuntando Que sí tiene un nombre grabado Pero pues por respeto No voy a tomarlo Pero son nichos Donde pues ponen las cenizas De algunas personas De igual manera como en la Capilla de La Paz No sé si cualquiera puede venir A poner los restos de algún familiar Aquí Está muy cool Como camuflajearon los nichos La neta Bunker Se la rifaron bien perro Y bueno banda Hasta aquí llegamos con este videíto Espero que les haya gustado Que haya sido de su agrado Antes de despedirme Quiero darle las gracias Neta de todo corazón A toda la gente que me apoya Toda la gente que me está apoyando Honestamente Muchas gracias Ya somos 450 suscriptores Aquí en esta comunidad Del Johnny Vlogs La neta estoy Estoy muy contento Estoy muy feliz Neta de corazón Muchas gracias Yo sé que vamos a llegar a la meta Muy pronto Y pues bueno Les repito Espero que les haya gustado este videíto Les diría que vinieran a visitar La Capilla Pero Les repito Siendo honestos Es algo complicado El acceso a este lugar Ya que es una zona privada Una zona residencial Ahorita pues se encuentra cerrada Yo he venido otras veces Y honestamente Me han dejado pasar fácilmente Ahorita creo que por la pandemia Y todo este desmadre del COVID Pues está cerrada al público Pero no sé Vengan ya para el próximo año Que ya está a punto de terminar Vengan Dense una vuelta Y pregunten Si les dan permiso De poder pasar Para que pues La vean La disfruten La verdad es una Joyita de arquitectura Aquí en Aquí en Acapulquito Y pues bueno Haciendo esta pausita Los invito Suscríbanse Píquenle Píquenle Activen la campanita Para que no se pierdan Los próximos videos Del Johnny Blocks Jeje Y sin más ni menos banda Yo me despido desde aquí Desde Punta Bruja Desde la Capilla del Atardecer Yo soy su amigo El Johnny Blocks Nos vemos en el próximo video Bye